Rosario Robles quiere ya ser libre Con dos años de prisión cautelar Su familia anunció ayuno y marcha Pero si no suelta la sopa no la soltará La gran ocasión para comprar Pidando el descuento no te vaya a estafar ¡Qué oferta! Y resulte pura publicidad Profeco lo dijo al madrugar En la mañanera puso en su lugar A quien hoy engaña al consumidor Chedrago es el rey del ofertón Más falso que promesa de político hoy Y a reclamar Office Depot hoy Niega cada caso no responde a Eno No es fin peligroso Lujo aspiracional Todos comprando cosas que nunca necesitarás No es fin peligroso No es fin criminal Mister Sheffield entra Y no es con la nana vaina Bananenamefram Catarsis 22 ¡Suscríbete al canal!